Estamos como siempre en este primer bloque media hora en que nos dedicamos a revisar actualidad parte de los temas que han marcado la jornada. Y claramente el tema que marca esta jornada viene desde Nueva Zelanda, un país que además ha sido conocido por su trabajo en torno a derechos humanos, un país pacífico, un país donde sorprende claramente que haya ocurrido un atentado terrorista como el que ha ocurrido en esta jornada. Una matanza de 49 personas que fallecen en esta mezquita que ha sido atacada, dos mezquitas que han sido atacadas durante esta jornada. Y con declaraciones que nos hacen poner de inmediato el acento en si estamos frente a un ataque que señala a los islámicos, donde hablamos de islamofobia como algo que tal vez se instala, si esto se repite en otros lugares. Y con las palabras de la primera ministra de Nueva Zelanda que de algún modo retumban probablemente en la cabeza de muchos cuando dice ellos somos nosotros, a propósito de la cantidad de migrantes que decidieron escoger Nueva Zelanda como su país para vivir y que hoy han sido atacados de esta manera. Vamos a conversar al respecto. Nos acompañan en el estudio dos analistas internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto Aranda, gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias por estar esta noche. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y de la casa también está junto a nosotros Libardo Huitrago. ¿Qué tal, Libardo? Buenas noches. Buenas noches, Rayo. Un gusto. Quiero comenzar preguntándoles a ustedes si genera más impacto el hecho puntualmente de lo que estamos hablando, que sin duda por las características de violencia, de además esto haber sido registrado, transmitido a través de una red social, ¿genera más impacto por eso? ¿Genera impacto porque ocurre en un país del que tal vez nos habríamos esperado otras cosas, pero no algo como esto? Rompe el concepto de seguridad permanente en Nueva Zelanda, que tiene unos altos estándares de seguridad, unos altos estándares de lo que significa la consolidación de un modelo de integración, de un sistema de convergencia política y también, por supuesto, hoy lo novedoso de este brutal ataque es la combinación de alguien que, desquiciado, realiza el ataque terrorista, pero que además lo transmite usando la plataforma de las redes sociales y que no hay una manera de contener esta onda expansiva. Es un ataque violento en el significado de golpear, porque mira, el recorrido entre la primera mezquita y la segunda hay media hora. Estaba preparada la policía para reaccionar de una manera tan rápida, frente a una eventualidad, a un ataque de esta envergadura, en un sentido en donde se toma a los fieles del Islam, que tienen el día viernes como el día de la oración, y que van allí a hacer su oración, y que en medio de ello los golpean de una manera impresionante. Yo creo, Gilberto, que hay muchas cosas. ¿Qué es lo que ahora ocurre en el Pacífico, que lo hace pensar a uno? ¿Qué es lo que puede ser el significado de este gran golpe terrorista en Nueva Zelanda? Estamos hablando de una población, en particular con el tema de los islámicos, de cerca de 46.000 personas, el 1% de la población, por eso hacía el foco ahí. Gilberto, ¿qué es lo que a ti te parece que es también lo más relevante o lo más impactante de lo que hemos vivido? Bueno, desde luego impacta saber que hay 49 personas fallecidas, no solamente en un país con instituciones políticas sólidas, sino que básicamente donde el modelo de integración y de convivencia social era de una envergadura... Y es ejemplo. Así es, para todos lo miden como un modelo. Eso de alguna manera rompe la ilusión, destruye la ilusión, y de alguna manera nos debe colocar en alerta, respecto a un impulso xenófobo, nativista te comentaba, pero yo creo que el centro está puesto en la palabra islamofobia. Si nosotros nos remontábamos a los eventos del año pasado en la sinagoga de Pittsburgh, o en Charlottesville, o incluso antes en Noruega del 2011, uno dice, no están conectados, pero lo que tienen en común es el supremacismo blanco, esta creencia, esta ideología política que dice que la raza blanca está por sobre todos los otros grupos humanos, incluyendo judíos, y que por lo tanto está destinada a dominar, a ser un grupo dominante. Pero yo creo que acá el punto es centrarse en la islamofobia. Lo que tiene diferencia con lo otro es el carácter de islamofóbico, es decir, miedo, odio hacia el islam, y hacia un militante de esta ideología, que después de una experiencia mítica, que es su viaje a Europa, se obsesiona con la idea de un ataque y de detener a los musulmanes, que está viendo que a pesar de que son pocos, están comenzando a entrar a Nueva Zelanda. Entonces creo que la islamofobia es el centro, y lo que de alguna manera me hace pensar que al final los antípodos se tocan. Si uno ve la experiencia de los yihadistas, la experiencia de radicalización de los yihadistas islámicos, que no tiene nada que ver con el islam, que es una religión de paz, con esta experiencia xenofóbica supremacista blanca, con mucha islamofobia, la verdad es que está llena de analogías respecto a lo dijo. Yo pienso si es que será solamente un signo de los tiempos y lo podemos analizar desde ahí, o si hay más en lo que significa que una persona además haga una transmisión a través de una red social, que además no fueron alertados a tiempo para haber bajado esto, lo retransmite a propósito de los 30 minutos que hay de desfase entre un ataque y el otro. ¿Es solo una característica de los tiempos o tiene tal vez otras lecturas que hacer? La primera es el buscar la mayor repercusión global. Para eso se utiliza las redes sociales. Es decir, como una facilidad de poder llevar a cabo el atentado desde ese punto de vista exitoso para el terrorista, porque está cometiendo el hecho, lo está transmitiendo en línea y está cometiendo el objetivo para lo cual él definió. ¿Quién es más terror? Es decir, por supuesto. Entonces el debate que hay a esta hora en Nueva Zelanda es hasta dónde las plataformas o las redes sociales pueden incidir para frenar una situación de identidad de esta naturaleza, en dónde se puede cortar la transmisión, en qué momento se puede intervenir. Y si acaso esa intervención, y aquí salta uno de los grandes valores, hasta esa intervención puede ser un atentado contra la libertad de expresión. Y ahí viene un debate que nos va a inundar y que nos va a llevar hacia adelante. Pero tiene otro detalle que Gilberto lo menciona y que yo creo que vale la pena profundizar. Y es, estamos en un momento de antípodas. Estamos hablando de ultras que se instalan bajo la idea de proteger el Islam y atacar a Occidente. Y estamos viendo que en Occidente se instalan desde la supremacía blanca sectores ultras también que quieren golpear a sectores del Islam. El lenguaje de los ultras es derrotar, matar, asesinar al otro. Es decir, no hay asunto intermedio. No hay asunto intermedio salvo que liquidar al resto. La pregunta es, ¿pueden los ultras aproximarnos a una guerra religiosa? Porque eso es una de las derivadas. Me preguntaron durante la tarde desde Estados Unidos ¿qué posibilidad habría de que esto desencadenara una respuesta de los yihadistas? La hay. La posibilidad es alta. Es decir, ¿habría una motivación para que una célula yihadista pudiese, si es que estuviera activa en Nueva Zelanda o en Australia, que tiene el autor vinculación, podría dar un golpe, que ya están activos en Australia, para cobrar o vengar este acto? La respuesta podría ser que sí. Adicionalmente, hay un debate político en Nueva Zelanda porque las autoridades estaban con detalle de que se podría perpetrar un asunto de esta envergadura. Pero como era el Estado de la Seguridad Permanente, que eso es lo que caracteriza a Nueva Zelanda, tanto es así, que se refleja en lo siguiente. El dato duro es que 25.000 estudiantes del mundo se van a educar a Nueva Zelanda por la seguridad que da eso, de los cuales hay un número significativo de chilenos que van anualmente o a estudiar o a perfeccionar el inglés. O sea, desde el punto de vista de Chile, hay una cercanía con Nueva Zelanda. Pero ese concepto de seguridad permanente hoy también ha sido tiroteado por el autor de este atentado terrorista. A propósito de lo del autor, Gilberto, tú mencionabas recién parte de su recorrido y de dónde él tal vez habría tomado esta idea o esta, no sé, fijación con que había que defender esta supremacía. ¿Cómo describirías tú a quién está justamente detrás de estos dos ataques? Bueno, un sociópata, no cabe duda de aquello, pero un sociópata que ha llegado a unos rangos de terrorismo. Lo que vimos es terrorismo puro duro. Tenemos algunas dudas respecto de que si hay una organicidad y un grupo que está detrás de aquello o si estamos ante un lobo solitario. Pero efectivamente se trató de un atentado con visos terroristas que intenta infligir el miedo en una sociedad para que tome determinadas decisiones en forma de alguna forzada. Desde luego, las redes sociales son un semillero para la radicalización. Yo no digo que las redes sociales son solamente eso. Comunican a mucha gente. Pero ya está claro que los yihadistas se han radicalizado, se han concientizado y se ha lavado su cerebro a través de mensajes que hay en las redes sociales. Y finalmente decirte que a mí me parece que en este momento hay dos amenazas o dos riesgos. Ninguno en este momento más claro que el otro. Una posibilidad es que este sea un incentivo para los yihadistas para que de alguna manera en un acto de venganza golpeen a algún otro lugar como represalia a este ataque. Donde a mí me parece que siempre los países que se ven más lejanos del terrorismo tienen que estar alerta, incluyendo Chile, porque es una muy buena propaganda decir que el brazo extendido de estos grupos y organizaciones puede llegar a los lugares más recónditos de la tierra. Pero el otro caso es que transmitir en vivo una secuencia de un atentado puede ser también una semilla de futuros imitadores que quieran replicar este acto en otros lugares. De hecho, este supremacista blanco estuvo inspirado por hechos en España, en Francia, en Italia. Hay por lo menos tres o cuatro atentados anteriores que tuvo menos víctimas, donde se inspira. Y además en hechos históricos, como tú sabes, que están fijados con signos e insignias en sus fusiles. En el arma, claro. Sí, y te iba a preguntar en particular porque Brenton Tarrant, que es de quien estamos hablando, este australiano de 28 años, también hizo unas publicaciones previamente en sus redes sociales que hoy día también, a partir de lo que ocurre, se dieron a conocer, donde incluso en algunos casos hacía mención a idolatrar a Donald Trump. Y pone también dentro de la palestra pública la imagen del presidente de Estados Unidos. ¿Cómo lo vinculan ustedes? El manifiesto. El manifiesto, que es un documento que él preparó a manera bastante pedagógica, por cierto, de hacerse preguntas y en qué le iba respondiendo. Y eso, entonces, ve uno la identidad. Él se identifica con Donald Trump, lo que no quiere decir que Donald Trump esté en esta operación. No, 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 no. Pero hay un elemento que él asocia allí. También está inspirado, los investigadores están rápidamente llegando a este fenómeno de Noruega que pasó en el año 2011, que fue lo que ocurrió. ¿Qué línea inspiradora hubo para este atentado? Y yo creo que la mirada aquí tiene que ser respecto a ese documento es que va a servir para que Lobos Solitarios, que cuesta muy barato en términos de la organización, de la logística de los ataques, es que alguien es capaz de acceder a un fusil, a unas metalletas, y llegar a un sitio cerrado en donde la gente queda finalmente expuesta a una que hacían acribillas, como fue lo que ocurrió en Nueva Zelanda. Uno de los peligros latentes, precisamente, del terrorismo, es que está mutando desde este terrorismo global, con ataques de impacto, que ya vimos el 11 de septiembre en Estados Unidos, después vimos lo que le ocurrió el ataque a Madrid, recientemente que estaba cumpliendo 15 años de lo que había ocurrido allí, el atentado en Londres. Ese atentado que buscaba o que fue realizado por células grandes ha ido mutando lentamente hacia Lobos Solitarios, y eso es mucho más peligroso de seguir, mucho más complejo, y con un impacto de las consecuencias que puede llevar también atentados organizados.